Mientras tanto, en la escuela urbana del municipio de Chiantla, en el departamento de Huehuetenango, las clases siguen sin empezar. A pesar que la departamental de educación nombró tres maestros más, los padres de familia continúan inconformes, pues solo cinco maestros están destinados a la escuela. Como medida de presión, no enviaron a sus hijos a estudiar. Padres de familia de la escuela oficial urbana de niñas del municipio de Chiantla, Huehuetenango, nuevamente llegaron a la departamental de educación para exigir que se contrate a nueve maestros que hacen falta en ese centro educativo. Las autoridades educativas indicaron que en estos días serán trasladados tres maestros y la próxima semana se estaría resolviendo este problema. Sin embargo, los padres de familia indicaron. Los padres de familia de esta escuela tomaron la decisión de no enviar a sus hijos a clases hasta que no se resuelva esta situación. En la misma situación se encuentra la escuela Amalia Chávez, ubicada en el casco urbano de la cabecera departamental de Huehuetenango, en donde hacen falta siete docentes. En este centro educativo, las autoridades aún no han resuelto nada. En Huehuetenango, reporta para T13 Noticias, Daniel Méndez, compromiso más allá de la información.